Pruebas, pruebas, pruebas. La palabra de este martes ha sido pruebas. Lo mismo en los módulos gratuitos que se instalaron en Mérida o los también módulos gratuitos en donde ni siquiera hay que bajarse del auto, sea en Ciudad Juárez, sea en Hermosillo. Pruebas, pruebas, pruebas. Largas colas en prácticamente todo el país. Pruebas para los que se sienten mal, para los solidarios que no quieren contagiar a los suyos, para los que no les queda de otra, para los que necesitan presentar un documento para regresar al trabajo, para los que todavía quieren viajar. El martes de las pruebas. Buenas noches. No se siente todavía un miedo, una psicosis como la de, por ejemplo, abril, mayo del 2020 o la de enero pasado. El gobierno federal insiste en que no puede hablarse todavía de una cuarta ola y quizá la estadística le dé, por unos días, le dé la razón. Pero como van las cosas, serán solo unos días. En las últimas 24 horas, cifra que se dio a conocer hoy en la tarde, se registraron más de 15 mil contagios. Es la cifra más alta desde el 9 de septiembre, desde hace cuatro meses, y es el número de contagios más alto de esta temporada. Si lo vemos por olas, ahí tienen. La primera ola tuvo poco más de 9 mil contagios en su punto más alto. Luego la segunda y la tercera, que sí tuvieron picos mayores. Pero la cifra que se alcanzó hoy es la más alta que se da en esta temporada. Ahí estamos, ahí estamos esta noche. No hay una cuarta ola, pero los contagiados van cayendo uno a otro. En las familias, en las oficinas, en los grupos de amigos. ¿Quién no tiene esta noche un conocido contagiado de COVID? ¿Quién? Las ausencias se hacen cada vez más frecuentes. Hoy, por ejemplo, faltó al martes de la salud, ni más ni menos que el responsable del manejo de la pandemia de COVID. ¿Dio positivo a COVID el doctor López-Gatell? ¿Quién sabe? Hugo no está ahora porque se siente un poco mal y queremos que descanse y que esté bien. No es nada grave. Es una gripa. No, 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 no. Es catarro, tos. Y ya después se va a saber qué es lo que tiene. Catarro, tos y luego se va a saber qué es lo que tiene. Seguramente estas horas ya sabe el doctor López-Gatell qué es lo que tiene. Seguramente estas horas ya se hizo la prueba. Seguramente tuvo más suerte que muchas personas en el Valle de México. Si esta no es una cuarta ola, pues Miriam Moreno está haciendo una cuarta temporada de crónicas sobre un mismo tema. Variaciones de Miriam sobre un mismo tema. El escenario menos deseado regresó. Las fichas se van a las seis de la mañana y las pruebas se empiezan a las nueve. ¿Cuántas fichas? 35. 35. ¿Para todo? Bien, bien. ¿Y ya se acabaron? ¿Y si es una emergencia? Desde ayer no hay en dónde le hagan la prueba y la prueba particular cuesta 390 masiva. Ya se acabaron las fichas. Yo siento que voy a ver resfriado, pero me dijeron... Ahorita voy a ver si consigo dinero para hacérmelo en los... esos... de prueba rápida. Con dinero. Con dinero. La pandemia que no se ha ido revivió por cuarta vez la pesadilla de hace dos años. Contagios al alza, una gran demanda de pruebas COVID y un sistema de salud público sin capacidad de respuesta inmediata. Hoy no hubo un solo centro de salud y de aplicación de pruebas en la Ciudad de México que no registrara largas filas desde el amanecer. ¿Cuántos miembros de tu familia están así? Ahorita cuatro. Imagen Noticias recorrió algunos de los centros de salud a cargo del gobierno de la Ciudad de México en Coyoacán, Iztacalco y la Central de Abasto. Y en todos, la demanda superó la oferta de las pruebas COVID. Pero lo mismo sucedió en algunas unidades de medicina familiar del IMSS. A las horas de espera, se sumó la desesperación de sus derechohabientes. Esto sucedió en la unidad número 28 del IMSS en la colonia del Valle, en donde a las dos de la tarde la fila era interminable. Llevamos cerca de cinco horas ya esperando aquí. ¿Y es imposible la sala a distancia? Es imposible la sala a distancia. Entonces, pues volvemos como a los procesos de protocolo que no sirven de nada. Si no están siguiendo las mismas autoridades de salud, todo el proceso como debe de ser. En la unidad de medicina familiar 31 del Seguro Social, en Iztapalapa, a las cuatro de la tarde, el personal médico no se daba abasto. Para ahorita, a las nueve de la mañana que me formé, tengo la fecha número 41. Hoy, pasada las ocho de la mañana, el titular de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México lanzó un tuit anunciando que a partir de las once de la mañana abrirían en ocho plazas comerciales módulos de pruebas para ampliar la oferta. Pero para esa hora, las fichas de las pruebas tenían por lo menos una hora de haberse agotado, como fue el caso de las plazas Etralia, Perisur o Pabellón del Valle. ¿Ahorita ya no? Ya no. Del martes a domingo son... ¿Y hay que llegar a las siete para sacar la cita? A las siete. Ya ni siquiera le dije que a las seis. A las siete. Ok. Bueno, muchas gracias. ¿Cuántas fichas dan oficial? Por cincuenta del martes al domingo. Cincuenta fichas. ¿Cuántas personas han venido a preguntar fuera de las siete de la mañana? Ciento veinte. Pudo haber sido una crónica de hace casi dos años, pudo haber sido una crónica de hace un año o de mediados del año pasado, es una crónica de hoy, las crónicas de Miriam Moreno. Veinte meses después de su contagio, Humberto Padgett cuenta esta historia. La cuenta el martes cuatro de enero de dos mil veintidós, el martes de las pruebas. Hola, tengo COVID nuevamente y ahora lo estoy confirmando, lo que me costó mucho trabajo hacerme porque no hay disponibilidad de problemas, o al menos no hay suficiencia de pruebas en la ciudad de México. Es posible que sea la variante Omicron, aunque esto es algo en lo que estaré en la ignorancia, al igual que muchas otras personas, porque no estamos haciendo pruebas específicas. Estoy haciendo pruebas de antígeno, tengo algunas molestias, y a diferencia de la ocasión anterior en que me contagié trabajando, ahora tengo la infección, luego pues de haberme aventado al reventón del año nuevo. El asunto es de que es un COVID que contraigo, a pesar de estar vacunado con un esquema completo, y es posible que por eso que esté teniendo unos malestares más bien leves. Me duele algo la cabeza, un poco de escurrimiento nasal. Lo cierto es de que he tenido muchos peores catarros que no me han ocasionado que deje de hacer mi trabajo. Sin embargo, por tratarse de COVID esta vez, hay que guardarse en casa y esperar que las cosas no empeoren, como supongo que no lo harán, dado lo que sabemos de esta variante. Yo considero que los mexicanos no nos podemos decir sorprendidos porque ahora estemos enfermando como posiblemente lo estemos haciendo. Ojalá que no sea una situación como la de las anteriores olas hace un año. Yo lo que notaba en el ambiente en primer lugar era la altísima cantidad de ambulancias que se escuchaban alrededor, a veces dos, tres simultáneas. Nunca había un momento en el que se quedara en silencio todo. Y ahorita pueden estar llenas los laboratorios, las salas de espera para que la gente se tome una muestra, como aquí a mis espaldas. Pero hasta este momento no hay una situación así en los hospitales. No hay una situación así en las salas de urgencia, en las terapias intensivas. Afortunadamente no hay una situación así en las funerarias. Entonces, mucho COVID, pero al parecer algo más leve, algo más leve. Muchas gracias. Saludos. Pues un abrazo, un abrazo a Humberto Paget y a varios de nuestros compañeros que en las últimas 48, 72 horas han dado positivo a COVID. Ya una parte de este equipo, del equipo que produce, que producimos, hacemos este programa y han dado positivo en las últimas horas. Pero bueno, lo decía Humberto Paget, no nos, al menos en el Valle de México, no nos llamemos a sorpresa porque la ciudad se mueve en muchos de sus lugares como si no pasara nada. Por un lado, veíamos las filas para hacerse pruebas y los dolores. Y lo que está padeciendo y sufriendo algunas personas para hacerse una prueba. Pero por el otro, pues vamos a ver las imágenes que ya veíamos anoche, pero estas son de hoy. Las filas para tomarse las fotos con los reismados. Estas imágenes son de hace 20 minutos en la romería del Monumento a la Revolución. Otra vez, como anoche, ahí está la gente. No se ven los filtros sanitarios. No se ve a nadie preocupado en vigilar que se cumplan las medidas básicas. Hubo un momento en que en la Ciudad de México, en este tipo de actos de concentraciones, se veía la presencia de la autoridad tratando de proponer y en ocasiones de imponer las medidas de sanidad, las medidas de distancia social de cuidado. Hoy, la autoridad, al menos ahí, al menos a la vista, está ausente. Temprano, la jefa de gobierno dijo que las medidas sanitarias se mantendrán como hasta ahora. Pues no vemos ahí qué medidas sanitarias. Pero bueno, incluso hay casos, o no incluso, hay muchos casos como esta señora. ¿No está un poquito peligroso venir ahorita que todavía hay pandemia? No, pues sí, pero no, se nos olvidaron los tapabocas. Ah, ya. Y que viva la fiesta, ¿en dónde está la autoridad? Bien, sabemos que es una decisión dificilísima el pedirle a la gente que no salga a la calle o el ordenar cierre de lugares públicos. Eso por un lado, pero por el otro, ¿en dónde está la autoridad? ¿En dónde están las medidas de cuidado? La jefa de gobierno insistió en que por lo pronto las cosas van a seguir como están. Pero la estrategia ya no puede ser cerrar las actividades económicas porque tiene muchos impactos o cerrar actividades escolares. La estrategia tiene que ser vacunarse y entre todos ayudarnos a cuidar. Sí, es natural. Si llegara a incrementarse, estamos preparados para que se atienda en los hospitales. Pero hasta el momento no tenemos ese indicador. Vamos a tener más de COVID en unos momentos. Las cifras, lo que está pasando también en Estados Unidos, cómo se van cambiando incluso los plazos entre una vacuna y otro. Todo eso lo vamos a tener en unos momentos. Pero antes, vamos a ver esta imagen cambiando de tema. Es una fotografía del gobernador de Morelos, de Cuauhtémoc Blanco, con tres personas a quienes se ha identificado como líderes del crimen organizado. La foto se habría tomado en casa de Cuauhtémoc Blanco, en Cuernavaca, en la zona residencial del campo de golf de Tabachines. Aparecen ahí un señor de nombre Irving Eduardo Solano, a quien le dicen el profe o el gato, y quién sería el jefe de plaza en Morelos del cártel Jalisco Nueva Generación. Este hombre fue detenido en Cuauhtla en febrero pasado. También está ahí un señor de nombre Homero Figueroa, le dicen La Tripa, ahí lo tienen, está junto en la camisa cuadrada, y sería el líder de un grupo también criminal conocido como Comando Tlahuica. El tercer hombre es Raimundo Isidro Castro, le dicen El Rai, ahí está con su camiseta de Los Pumas. Sería también líder regional del cártel Jalisco en Morelos. Él fue asesinado el 30 de octubre de 2019 en el penal de Xochitlpec. Bueno, ahí está la foto. La foto se habría tomado, se había obtenido, la había obtenido la autoridad cuando detuvieron a una mujer de nombre Esther Yadira Wittrón, líder de la Organización de Guerreros Unidos en Morelos. Detención que se dio el 6 de noviembre. En su celular encontraron esta foto, la que veíamos, que se habría tomado a finales de enero o principios de febrero del 2019, pues unos meses después de la toma de protesta de Cuauhtémoc Blanco como gobernador. Hoy le preguntaron a Cuauhtémoc sobre la foto. Todo esto dijo. Yo no tengo nada que esconder, que investiguen al 100%. La gente que me conoce sabe cómo soy. En primera, mi madre me dio una educación. Entonces, bueno, pues esa fotografía la tomo como una más de las que me he tomado. ¿Tú crees que yo voy a meter a mi casa a tres criminales del narcotráfico? Si los hemos agarrado, entonces no digas cosas que no son. Y como yo no pacto con estos personajes, eso es lo que les está doliendo. Y nunca voy a pactar. En fin, fotografías para una figura tan atractiva, tan famosa, tan popular, como lo ha sido desde hace 20, 25 años Cuauhtémoc Blanco o más. Es de lo más común, se le acerca a la gente, se toman fotografías y uno no sabe con quién se está retratando. El problema es que según la información que se ha difundido, esas fotografías fueron tomadas dentro de la casa de Cuauhtémoc Blanco. Esa es la pregunta. Esta noche no el que se acerque tanta gente como lo hace, seguramente lo hace. Fue un ídolo del fútbol mexicano para tomarse una foto, para tocar, para pedirle un autógrafo a Cuauhtémoc Blanco. La pregunta es, ¿las tomaron en su casa? Vamos a ver esta información, vamos a ver este trabajo de Marco Silva, porque ya está funcionando el aeropuerto de Santa Lucía. Hay muchas dudas, hay muchas preguntas, hay incertidumbre. Faltan 76 días, según el calendario que ha fijado el gobierno, para que se inaugure el aeropuerto de Santa Lucía. En algunas áreas se está trabajando de manera muy intensiva en la parte de la construcción y en otras, como en la torre de control, que es lo que vamos a ver, ya se trabaja con los aviones como si estuvieran, hoy, como si estuvieran aterrizando en ese aeropuerto. Desde el primer día de este año, los 88 metros de esta torre están bajo control civil. El aeropuerto internacional Felipe Ángeles, construido y operado por militares, comenzó a prestar servicios de navegación aérea desde el sábado. Un paso obligado rumbo a su inauguración formal. Y quien está a cargo de estos servicios es él. Esta es la posición de supervisor. Aquí tenemos para monitorear los dos ILS, la pista 4 central y la pista 4 izquierda. Un joven controlador aéreo fogueado por más de una década en los aeropuertos de Huatulco, Toluca y la Ciudad de México. Bajo su responsabilidad, estará a despachar 156 operaciones el 21 de marzo próximo, cuando el aeropuerto Felipe Ángeles finalmente despegue. Operaciones militares estamos contando alrededor de 150 diarias, más aparte las aeronaves civiles que van a aterrizar, que hasta ahorita se tiene la certeza de seis vuelos diarios. Pero creemos que no más de un mes van a incrementar las operaciones. Dos controladores de aeródromo trabajan ya en la Torre de Laifa. Serán 17 en total. También un grupo de meteorólogos que ya dan reporte de las condiciones de viento, de temperatura y visibilidad en el lugar. Este martes a las 10.30 de la mañana, grandes nubes de polvo la limitan. Unir y venir de vehículos ansiosos por terminar la obra provocan una cortina ceniza que se levanta alrededor de la Torre de Control. Pero eso no será impedimento para que Santa Lucía opere, aseguran. Ni siquiera los bancos de niebla que provocan tantos retrasos en el aeropuerto de la Ciudad de México. No lo vamos a tener por todos los sistemas que se están implementando en el aeródromo. La verdad es que son sistemas muy sofisticados, que como te repito Marco, ningún otro aeródromo en México lo tiene. Me atrevería a decir que va a ser el aeropuerto más equipado a nivel Latinoamérica. Dos innovaciones con respecto a otros aeropuertos del país son Uno, el sistema ILS categoría 3C. ¿Qué significa esto? Un sistema de aterrizaje con visibilidad cero. Como el que opera en otros países. Esta es la imagen de una aproximación en el aeropuerto de Narita, en Japón, usando este sistema. Y dos, la operación de un sistema Follow the Greens. Luces verdes y rojas en las calles de rodamiento, que son operadas desde la Torre de Control, para dirigir a los aviones a su plataforma de desembarque de manera más rápida. Luego de dos años de construcción, la Torre de Control, aseguran, quedó terminada. Los equipos han sido certificados y se instalan las últimas pantallas. Diecisiete controladores están listos. Cada uno tuvo 280 horas de trabajo en un simulador. Lo que falta es que comiencen las operaciones, que lleguen las tripulaciones, los pasajeros, los aviones. Que llegue el 21 de marzo para saber si el Felipe Ángeles es una obra simbólica o una realidad. Bueno, Kimberly. Buenas noches, Ciro. Vamos a ver este video. Se difundió en redes sociales. Una policía municipal de Perote, en Veracruz, está golpeando con una tabla a un detenido dentro de las oficinas de la comandancia municipal de Perote. Ahí tenemos las imágenes. El individuo tiene los pantalones abajo. Recibió dos tablazos de esta mujer policía. Vamos a ver, porque en un comunicado, el alcalde del municipio, Delfín Ortega, aseguró que no va a tolerar este tipo de violencia, aunque no nos explican por qué le estaban dando estos tablazos, estas nalgadas. Además, advirtió con el palo ese. Tablazos. Y además advirtió que todo abuso de autoridad va a ser castigado. Y es una policía. Es una policía. Es una policía golpeando con la tabla a este detenido que hasta el momento no tenemos explicación, no se sabe. Le están dando un escarmiento. Es un policía, es un detenido. ¿Qué es? No sabemos. No tenemos más información más que el comunicado, en el cual se informa que no se va a tolerar. No sabemos si todavía esta policía sigue en funciones o no. Y también esperamos una explicación para saber qué fue lo que pasó. Pues más bien vamos a preguntar. Vamos a ver si mañana podemos presentar la información. Y tenemos la respuesta de por qué estaban dando estos tablazos. La presidenta municipal de Amanalco, en el Estado de México, Marielena Martínez, denunció que simpatizantes de Movimiento Ciudadano la agredieron cuando trataba de entrar al Palacio Municipal. Ella ganó las elecciones del 6 de junio, pero fue como candidata de Movimiento Ciudadano. En octubre decide cambiarse a Morena. Hace 15 días rinde protesta. Cínicos y simpatizantes de Movimiento Ciudadano le reclaman desde entonces que tiene que dejar el cargo. Desde el sábado montaron un plantón en el ayuntamiento y hoy que la presidenta municipal quería entrar para hacer algunos nombramientos de los directores, los manifestantes no se lo permitieron. Hubo golpes, pero no hubo detenidos. Los manifestantes no se lo permitieron. ¿Y qué pasó después? No hubo detenidos, no la dejaron pasar. Ahí estuvo todos estos empujones, algunos golpes, pero no pasó absolutamente nada. Sin detenidos, pero ella no pudo entrar al Palacio Municipal. Vamos a ver cuando trate otra vez de entrar al Palacio Municipal. Todo porque se cambia de Movimiento Ciudadano a Morena y ellos consideran que es su puesto. Anoche le informamos sobre el ataque que sufrieron el juez federal Gabriel Domínguez Barrios, también su hijo de 17 años. Hoy el secretario de Gobierno de Morelos, Pablo Ojeda, informó que el juez y su hijo se encuentran estables. Ambos tienen seguridad en el hospital donde están internados, mientras que la familia del juez se encuentra bajo resguardo. El comisionado de Seguridad, José Antonio Ortiz, confirmó que la detención de los tres presuntos agresores fue porque lograron rastrear uno de los teléfonos celulares robados. Y por eso puede ser tan delicado el tema de la fotografía que veíamos de Cuauhtémoc Blanco con tres personas que se dedicaban a actividades delictivas y que según la información que ha circulado por ahí, son o eran, uno de ellos ya murió, integrantes de grupos criminales. ¿Por qué? Porque Morelos, Morelos como otras entidades, viven momentos dificilísimos en materia de seguridad. De ahí la importancia de aclarar muy bien, no la foto, porque la foto, insisto, se puede acercar la gente con un personaje tan famoso como Cuauhtémoc Blanco, sino en verdad esto fue en la casa de Cuauhtémoc. La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México informó que un juez penal con sede en el Reclusorio Oriente ordenó mantener en la cárcel a Cuauhtémoc Gutiérrez, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, quien fuera dirigente del PRI en la Ciudad de México. Cuauhtémoc Gutiérrez deberá de permanecer en el Reclusorio Oriente mientras se determina si es culpable o no. Cuauhtémoc Gutiérrez está acusado de tentativa de trata de personas en modalidades de explotación sexual agravada y publicidad engañosa, agravada, así como del delito de asociación delictuosa. ¿Quién acusa a Cuauhtémoc Blanco? Tres mujeres, de quienes hasta el momento no se conoce su identidad. Cuauhtémoc Gutiérrez, perdón, corrijo. Tres mujeres serían las que están acusando a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Por la mañana hablamos con Alberto López Rosas, el abogado de Gutiérrez de la Torre. Nos dijo que en ocho años, porque es una historia que viene desde el 2014, en ocho años la Fiscalía no ha podido acreditar un solo delito en contra del señor Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Sin embargo, está ahí en la cárcel y con esas acusaciones, pues difícilmente obtendrá una libertad condicionada. Ni siquiera se ha demostrado la comisión de un solo delito. Todo está en grado de tentativa. Tentativa de trata de personas en la modalidad de explotación sexual agravada. Tentativa de trata de personas en su modalidad de publicidad engañosa y asociación delictuosa. Esos presuntos ilícitos han quedado en grado de tentativa, es decir, no se cometieron. Me parece que ha sido una persecución, desde luego, con tintes políticos, no me cabe la menor duda. Loretta Ortiz asumió como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Llega en sustitución del ministro Fernando Franco. Fue elegida al cargo por un periodo de 15 años y esta es la primera vez que el Pleno de la Suprema Corte va a contar con cuatro mujeres ministras. Loretta Ortiz dijo que será una voz propositiva y comprometida con la defensa de los derechos humanos. Al comienzo del programa ya veíamos los datos de contagios de COVID en México. La buena noticia es que la cifra de fallecimientos se mantiene en los niveles de las últimas semanas. No ha subido. Se registraron 130 defunciones en las últimas 24 horas. Como hacemos cada noche, sumamos la cifra de la Secretaría de Salud, la cifra del registro civil que ayer se actualizó y en la pantalla está la cifra de muertos reconocido por las autoridades. No hay todavía, no hay una proporción entre el aumento de contagios que veíamos con todavía con aumento de hospitalizaciones. Y desde luego con la cifra central de todo este ejercicio estadístico de salud pública que es la de personas que pierden la vida por el COVID. No hay ni en México y al parecer ni en Estados Unidos supimos que hay estudios en Sudáfrica, hay estudios en Holanda que tampoco han medido una relación entre contagios y fallecimientos. Fiscalizaciones y muertes. Afortunadamente. Ojalá. Afortunadamente y que siga así. Y el secretario de Salud, Jorge Alcocer, informó detalles de la vacunación de refuerzo para los maestros y el personal que trabaja en las escuelas. Se les va a aplicar una dosis de la vacuna moderna. Esto por una donación de 2.7 millones de vacunas que entregó esta farmacéutica. Directamente la farmacéutica, no el gobierno de Estados Unidos. No, el gobierno fue una donación de 2.7, se hizo en coordinación con la CEP, va a comenzar en 16 entidades. El sábado se va a comenzar. No se ha informado cuáles son ni cuál va a ser el mecanismo. Y cinco días después se van a vacunar a los otros 16 estados. Le están poniendo mucha velocidad. Suponemos que mañana tiran qué estados, en qué estados se va a empezar a vacunar el sábado. ¿En qué estados y cuál va a ser el mecanismo? Gran noticia. Gran noticia y lo que estabas comentando, por ejemplo, de Estados Unidos, Ciro. En Estados Unidos, hoy es el pico máximo de toda la pandemia de contagios. ¿De toda? De todo, de todo. De febrero del 2020 al día de hoy. El récord anterior fue en enero de 2020. Hoy, en las últimas 24 horas, por primera vez, más de un millón de contagiados. Exactamente un millón ochenta mil doscientos once casos. Es cuatro veces mayor que el récord anterior, el que te comentaba de enero. Del 21. Del 21, que fue de 258 mil casos. Hoy son cuatro veces más. Anthony Fauci, que es el principal consejero del gobierno en esta pandemia, declaró que el caso de aumentos va casi en línea vertical. Ahí podemos ver los últimos, estos solo son los últimos cuatro días, considerando que el primero de enero no hubo tantas pruebas. Pero, mientras los contagios se disparan, la tasa de mortalidad es más baja que en cualquier ola. Nueve mil trescientos ochenta y dos fallecimientos en los últimos siete días. Si esto solo lo comparamos con la semana anterior, es un diez por ciento menos. ¿Y cómo están en hospitalizaciones? En lo que se refiere, hospitalizaciones continúan en aumento. Se supera el pico de ingresos que ocasionó la variante Delta, aunque no es el pico más alto. Actualmente, ciento trece mil personas internadas. El récord anterior fue de ciento cuarenta y tres mil hospitalizaciones. Ese sí, en enero de 2020. Si hablamos de vacunación, hasta el momento el sesenta y dos por ciento de la población ya recibió la pauta completa y el treinta y tres por ciento ya cuenta con una dosis de refuerzo. Hablando de dosis de refuerzo, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos redujo de seis a cinco meses el tiempo para recibir el refuerzo de la vacuna Pfizer nada más. En la Moderna sigue siendo seis meses. Había que esperar seis meses a partir de qué, de mañana ya serán cinco, a partir de hoy. A partir de hoy ya es cinco meses para recibir el refuerzo de Pfizer, seis meses para recibir el refuerzo de Moderna y la de Johnson, que es una sola dosis, dos veces. También ya se autorizó una dosis de refuerzo para los adolescentes que comprenden de doce a quince años. En fin, el martes, el martes de los contagios y de las pruebas. Y de los récords, antes de irme, Ciro. Y de los récords. Esta mañana el presidente López Obrador se reunió en Palacio Nacional con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín. En su cuenta de Twitter, el Consejo Coordinador Empresarial informó que la reunión fue en un ambiente de cordialidad. En otro tuit, también el CCE, detalló, conversaron sobre los planes y prioridades para el 2022, así como de las opciones de colaboración entre el sector público y privado para lograr una pronta reactivación de la economía. Bueno, muy bien. Regresó don Carlos Salazar a Palacio Nacional. Gracias, Ciro. Buenas noches. Kimberly, vamos a una pausa, pero antes, Javier. Ciro, no sé si sea para prevenir, para asustarse, para informarse, pero son personas muy sanas. El COVID está llegando con toda la Liga MX. De regreso de la pausa, ¿cuáles partidos podrían suspenderse? Es algo que va tomando mucha, mucha fuerza. Regresamos con el conteo y el escándalo de Djokovic. Djokovic entra o no a Australia, a pesar de que no está vacunado. Y muchos australianos no han podido regresar a su país por esas restricciones tan duras. Volvemos. ¿Qué cosa esa historia de ahora nos va a contar Javier de Djokovic? Uno pensaría que esas cosas no pasarían en un país con un Estado de derecho, con un gobierno, con sistemas de salud como Australia, pero tratándose de la gran figura del tenis mundial, parece que ocurrieron. Regresamos con eso, con el recuento que decía Javier, el recuento de bajas en el fútbol, y también con el nuestro. Volvemos. Pues veremos, veremos, ojalá se juegue y se pueda jugar toda la jornada. Gracias, muchas gracias Javier, a cuidarse. Y un abrazo a todos, a Padgett, a Pardiñas, a Roberto, al gran Israel, a Ivón, al ingeniero, en fin, a todos nuestros compañeros, porque como tantos grupos de trabajo en este momento, tenemos un alto número de compañeros contagiados. Contagiados, además, en las últimas 72 horas. Fuerte abrazo y pronta recuperación a todos ellos. Nosotros, mientras tanto, aquí seguimos. A cuidarse. Ánimo. ¡Gracias!